El campeón de eso es el señor Zelensky, que resulta ser un comunicador brillante. Es un actor que ha encontrado su papel y probablemente ayuda mucho a Ucrania a tener un presidente que es un actor consumado, que vino equipado con su propio personal de estudio, que lo está utilizando de manera brillante. Yo diría que el señor Zelensky fue elegido para encabezar un estado llamado Ucrania y creó una nación llamada Ucrania. El país que lanza el primer ataque quedará destrozado hasta el punto que los afortunados serán los que mueran rápido. Y más concretamente, Estados Unidos no forma parte de ningún esfuerzo para negociar el fin de la lucha. Estados Unidos no está en la sala. Todo lo que estamos haciendo, en lugar de acelerar el fin de la lucha y algún compromiso, parece tener como objetivo prolongar la lucha, ayudar a la resistencia ucraniana, que es una causa noble, supongo, pero que resultará en muchos ucranianos muertos, así como rusos muertos. ¿Por qué no desapareció la OTAN después de la caída de la Unión Soviética? Esto probablemente garantice una guerra larga. Y parece que hay mucha gente en Estados Unidos que piensa que eso es genial, es bueno para el complejo militar-industrial, reafirma nuestra visión negativa de Rusia, revigoriza a la OTAN, pone a China en un lugar incómodo. ¿Qué tiene de terrible una guerra larga? Si no sos ucraniano, probablemente veas algún mérito en una guerra larga. Aquellos que piden una OTAN más fuerte quizá deberían pensar en lo que la OTAN está haciendo en este momento y también qué imagen le están ofreciendo de sí misma, dice Chomsky, advirtiendo de la creciente amenaza de un aumento de la escalada hacia la guerra nuclear. Si persiste en su rumbo actual, la guerra justificará la opinión de gran parte del mundo fuera de Occidente de que se trata de una guerra ruso-estadounidense con cadáveres ucranianos, cada vez más cadáveres. La opinión de que Estados Unidos parece estar luchando contra Rusia hasta que caiga el último ucraniano. La moralidad y el derecho son irrelevantes. El fuerte hace lo que puede y el débil sufre lo que debe. No sabemos dónde va a terminar esta guerra, si habrá una Ucrania o cuánto de Ucrania habrá. Esta guerra podría llevar a Rusia y la OTAN a un conflicto frontal, con un camino fácil hacia una intensificación que bien podría conducir a un rápido adiós. La cuestión más importante a la que nos enfrentamos es por mucho. ¿Qué deberíamos estar haciendo para aliviar la violencia criminal, la miseria y una catástrofe en potencia? Ha habido posibilidades de un acuerdo en todo momento. Están disminuyendo. Las perspectivas son sombrías. La culpa es ampliamente compartida. Cuanto más dura el conflicto, más duras son las condiciones que impone cada lado y más difícil es encontrar una solución diplomática para poner fin a los horrores. Esta guerra se venía preparando hace años, probablemente desde la disolución de la Unión Soviética. Biden anuncia que posee documentos clasificados acerca de una Tercera Guerra Mundial. Una guerra mundial que está dejando consecuencias catastróficas. Hay muchas cosas que se dicen sobre el curso de la guerra, que ya lleva un mes, y muchas de ellas son, creo francamente, tonterías tendenciosas. Por ejemplo, se alega que los rusos están atacando deliberadamente a civiles, pero creo que en la mayoría de las guerras la proporción de muertes entre militares y civiles es aproximadamente de uno a uno. Y en este caso, las muertes de civiles registradas son aproximadamente una décima parte de eso, lo que sugiere fuertemente que los rusos se han estado conteniendo. Occidente, básicamente, decía, lucharemos por la independencia de Ucrania hasta el último ucraniano, que esencialmente sigue siendo nuestra posición. Es bastante cínico, a pesar de todo el fervor patriótico. Estados Unidos y la OTAN proporcionan muchos posibles escenarios para una rápida terminación de la vida humana. La competencia entre los principales arquitectos de la política en el sistema estatal tiene propiedades un tanto similares, pero debemos tener en mente que la seguridad de la población está lejos de ser un principio rector, como la historia muestra con claridad. La crisis va mucho más allá. Intentemos ser honestos al respecto. La perpetuación de la guerra es, en términos simples, un programa de asesinato en masa sobre una buena parte del sur global. De 1964 a 1973, Estados Unidos lanzó 4.000 millones de bombas sobre la O.S. Hasta el día de hoy, el país sostenta la distinción de ser el país neutral más bombardeado en la historia. En realidad, la guerra nuclear ha estado muy cerca de ocurrir, en varias ocasiones desde 1945. La crisis de Ucrania amenaza con una guerra nuclear, lo que significa una guerra terminal. Finalmente, podemos empezar preguntándonos qué es lo que no está en la agenda de la OTAN y Estados Unidos. La respuesta es fácil. Los esfuerzos para poner fin al horror antes de que sea mucho peor. Lo de mucho peor empieza con la creciente devastación de Ucrania, que ya es espantosa, aunque no llega ni de lejos a la magnitud de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos y el Reino Unido, o por supuesto, a la destrucción de Indochina por parte de Estados Unidos. Un punto y aparte en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y ahí no acaba, ni mucho menos, la lista de los casos más relevantes. Por poner algunos ejemplos menores, en febrero de 2023, la ONU calculaba que en Ucrania habían muerto unos 7.000 civiles. Sin duda, es un cálculo muy a la baja. Si lo triplicamos, llegaremos a la cifra probable de los muertos de la invasión israelí del Líbano en 1982, que fue respaldada por Estados Unidos. Si lo multiplicamos por 30, alcanzamos el número de víctimas de la masacre que perpetró Ronald Reagan en Centroamérica, una de las pequeñas correrías de Washington. Y así sucesivamente. La OTAN y sus aliados han esperado y planificado mucho tiempo, lo que ha generado una crisis humanitaria semejante a las guerras mundiales del siglo XX. Si China hubiera respaldado un golpe de Estado en México y distribuido armas a lo largo de la frontera con Estados Unidos, no hay duda de que Washington consideraría esto una provocación y respondería en consecuencia. El país que lance el primer ataque quedará destrozado hasta el punto que los afortunados serán los que mueran rápido. Resulta obvio para cualquiera que tenga un cerebro funcionando, que nos guste o no, habrá que ofrecer a Putin algún tipo de salida, al menos si nos preocupa el destino de los ucranianos y del mundo. Estamos comprometidos en una guerra de poder y estamos vendiendo muchas armas. Esto hace felices a los fabricantes de armas. Estamos apoyando una resistencia valiente, lo que les da a los políticos algo de que alardear. Vamos contra un enemigo designado oficialmente, Rusia, lo que nos hace sentir reivindicados. La cuestión más importante a la que nos enfrentamos es, por mucho, ¿qué deberíamos estar haciendo para aliviar la violencia criminal, la miseria y una catástrofe en potencia? Afganistán, Siria, Altos del Noland, Irak, Libia, Gaza. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La guerra es una niebla de mentiras por todos lados. Es virtualmente imposible decir lo que realmente está sucediendo.